Sí, es mi meta personal, tratar de noquearlo. Sabemos que peleadores de grandes tallas como Vaquero, Shakur, no han podido noquearlo. Entonces, eso sería... No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en sellersports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! J&E Services, su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. Cubiertas para cocina, fregaderos, pintura interior, reparación de tinas y mucho más. J&E Services, 702-994-1924. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en MercadoLibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B. ¡Emplayérate! Tus sueños y tus ideas plasmadas en playeras. ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayerados con Emplayérate. Whatsapp 551768-6335. Querido Venado, qué gusto saludarte y sobre todo saludarte en distintas etapas de tu carrera. Y creo que viene una de las peleas más importantes donde pones en juego tu cetro ante un guerrero muy, muy perrón, como decimos en México. Con el gusto de saludarte. Realmente, mi Ernesto, te mando muchos saludos. Y aquí te digo ya, ansiosos de subirnos a la pelea. Estamos aún casi una semanita. Entonces, lo que queremos ya hacer es subirnos al ring ya partiendo la cara y sabemos que esa pelea no va a ser una excepción con Dios González arriba de mí y yo que no me hago para atrás. Entonces, va a ser una pelea muy atractiva para el público. Fíjate que te voy a decir algo y sabes que soy uno de los hombres más respetuosos en cuanto al boxeo porque entiendo los golpes, lo que es recibirlos y lo que es darlos, o lo difícil que es darlos. Y creo yo que qué bueno que te critique la gente diciendo que tu estilo es así como raro como el de Navarrete y que a lo mejor no eres el más ortodoxo y quién sabe qué tanto, pero la gente no entiende que hay una generación muy grande de mexicanos campeones en donde te encuentras y que son fieles a su estilo. Un estilo, por cierto, al menos para mí ahora, indescifrable. Sí, así es. Es un estilo que desde que inicié lo he tenido, trato de mejorar. Claro que sí, todos los días estoy en el gimnasio tratando de ser mejor, de tener mejor defensa, pero es un estilo que me ha llevado a ser campeón del mundo, que muchos no han podido y aquí seguimos dándole lata a los campeones, a los retadores, entonces, pues, seguir trabajando duro simplemente, trabajar duro en el gimnasio y poder llegar en las mejores condiciones, ¿no? Hablando de poder llegar a las mejores condiciones, recuerdo que Andy vence ese tiburón, un hombre que hoy es el retiro por las batallas que tuvo después de esa derrota para él tan dolorosa contigo. Y recuerdo también a Gabe Flores, si no mal está mi memoria, 20-0, 9 knockouts. Creo, honestamente, que ha sido uno de los peleadores que ha demostrado que a pesar de que en su momento lo llevaron a perder, fíjate lo que te digo, dijo, no, el lado B tiene con qué también. Sí, así es, este, siempre trataron hasta cuando fui campeón de tratar de ser un lado B, no pasa nada, este, sabemos que nosotros los mexicanos nos encantan los retos, nos gustan que nos piquen la cresta y, pues, ansioso, ¿no? Obviamente de seguir demostrándole a la gente que sí se puede, que solo es cuestión de empujarte y seguir adelante, ¿no? Con esos proyectos que tienes. Joed González es un peleador al que no pudo noquear ni Shakur Stevenson, ni Navarrete, ni Dogbe, pero bueno, aguantó de manera estoica. Quizá no sea el objetivo para luego, luego buscar el knockout o que sea una locura, pero el poder del venado alcanza para noquear por primera vez a Joed González. Sí, es mi meta personal tratar de noquearlo. Sabemos que peleadores de grandes tallas como Vaquero, Shakur, no han podido noquearlo. Entonces, eso sería ese plus para mi carrera, ¿no? Un knockout, llevarme mi segunda defensa por knockout sería espectacular en ese 15 de septiembre. Entonces, trataré, haré lo posible, pero si no pasa nada, seguiremos trabajando como lo hemos trabajado en el gimnasio y lo más importante es sacar la victoria esa noche. Seguramente recuerdas, compadre, que te lo platicé, me tocó narrar desde el debut del Tiburón Vences, el debut de Joed González, el debut de Michael Conlan, como anécdota, fíjate, Michael Conlan cuando debuta, traen de invitado a Conor McGregor, Madison Square Garden, el anunciador fue Michael Buffer, y Real Magnífico Vásquez, que está llegando aquí, por cierto, y quiero saludarlo. Fue parte de esa transmisión. Fíjate que honoré, está entrando a mi cuarto, anécdota, estoy en Houston, venimos a una pelea, y mira quién se va a sentar con nosotros. Mira, eh, 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 Israel, Magnífico Vásquez, porque has de saber que no suena bonito, pero él tiene llave de mi cuarto. Oye, pues de campeón a campeón, de campeón a campeón, lo venimos platicando, uno de los peleadores favoritos del mundo, el Venado Prochán, ¿no estás aquí? ¿Qué le preguntas, Leyenda? ¿Qué onda, Venado? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente. Estás sorprendiendo, como dice Ernesto, la verdad es que estás callando muchas bocas. ¿Qué, qué esperas para esta pelea que viene para ti? No, es una pelea muy importante, que la empresa confió en mí para este 15 de septiembre, que es una fecha muy importante para nosotros mexicanos, y estar enfrente con un peleador como John González, que sabe vender las peleas, que se muere en la raya, que está todo el tiempo jugando golpes, que no se, no se dobla. Entonces yo creo que va a ser una pelea muy interesante para el público, ¿no? Oye, querido Venado, al ver este tipo de leyendas mexicanas, un hombre que protagonizó esas guerras con Rafael Márquez, que se levantó de la lona para noquear a Johnny González, que noqueó bestialmente a aquel chololo Larios, que llegaba con 19-0 y 16 nocaos. ¿Qué significa para ti ver estos ídolos y además poder buscar posicionarte después como ellos? Sí, no, claro, contento, orgulloso de poder estar con estas figuras. Sabemos que no es sencillo tratar de llegar a donde ellos llegaron, pero con trabajo duro, sabemos que ellos saben, con esa mentalidad ganadora, tratar de nunca rendirse, ir para adelante, todo se puede y poco a poco, ¿no? Yo creo que, como dicen, cada quien lleva su momento y cada paso, ¿no? Entonces, despacito, haciendo las cosas bien con calma, tratar de no cometer esos errores que muchas veces nos han costado esas derrotas que tuvimos en el pasado, pero como te digo, paso a paso y motivarnos de estos grandes campeones. Israel, se viene Joel González, lo conocemos bien, el manager es Frank Espinosa, fue manager de toda tu carrera, platícanos un poco con el Venado de esa pelea, ¿es un peleone? Sí, lo estaba escuchando, Venado, yo creo que tú sabes de antemano la peligrosidad que hay con Joel, es un peleador que ya tiene también bastante experiencia a nivel mundialista y yo creo que tú lo dices muy bien, poco a poco vas a ir formando tu propio camino, pero yo sin duda vas a llegar a ser una figura importante y pues nada más sube al ring y haz lo que sabes hacer, tirar golpes, haz su trabajo y tratar de acumular el lugar, buscar una victoria. Así es, yo creo que es lo más importante, en el final del día el knockout sería ese plus, ese extra, pero siempre la victoria es lo más importante, sacarlo como sea y como te digo, defenderlo en esa fecha muy importante sería algo muy importante para mi carrera. Oye, Venado, uno tiene que ponerse a pensar en la 126 que tienen un olor, un sabor y un dominio mexicano, hay que decirlo, Rey Vargas, estás tú, desafortunadamente el Bronco pierde su título, pero hay un cubano, un cubano que te ha tirado fuerte en redes sociales diciendo, Robés y Ramírez, quien es buen amigo también de la casa, diciendo que literalmente el Venado le está sacando al parche a pelear con Robés y Ramírez. ¿Qué le contestas? No, pues se está equivocando, se está equivocando conmigo porque yo jamás dije eso, yo sí lo hice saber, de que las páginas a veces suelen confundir las preguntas, yo dije, me preguntaron a mí que si con cuál sería una pelea mejor, si con Inoue o con Robési, entonces si te pones a imaginar con números importantes, sabemos todos que la mejor pelea sería con Inoue, pero como te digo, la pelea, cuando guste, que manden el contrato, que manden una buena bolsa y que nomás digan a qué horas y dónde para llegar ahí. ¿Quiere decir que tú no dijiste que Robési no vende ni madre? ¿Por qué es lo que él decía? No, pues dicen eso ahí en las páginas, que no vendes, pero yo lo que quise decir es de que si te pones a pensar en una pelea... ¿Cuál vendría más? Sí, pues Inoue es un monstruo, llena los estadios, entonces es lo que simplemente es la diferencia de peleas, o sea, sería una gran pelea con Robési Ramírez, pero si te pones a ver las taquillas con Inoue, es algo impactante, claro, fíjate, y platicando que te va a encantar esto, veníamos en la camioneta ahorita, y quizá ahorita entra Marco Barrera, fíjate, porque anda por aquí, y también entra Llave del Cuarto, somos realmente muy amigos, cabrón. Entonces, veníamos platicando en la camioneta, Marco Barrera, Israel Vázquez, es tu servidor de tu carrera, y los dos salones de la fama venían halagándote, platícale un poco, y qué consejo le das, porque creo que dos salones de la fama hablen también del Venado en el camino, puta, a mí me dice, guau, algo ven en ese cabrón, No, no, yo, por mi parte, yo creo que tú tienes mucho potencial, eres un peleador que ha venido remando contra la corriente, lo has demostrado con Gabriel, con... Jake Lores, el Venado, no, el Tiburón, el Tiburón vences, perdón. Todo eso que también Ernesto y yo conocemos desde sus inicios, sabemos que eres un peleador que a base de esfuerzo has logrado ser el campeón que ahora eres, ¿qué esperamos para ti? ¿Una defensa más? ¿Subir de división o tratar de conquistar todas las... que ahora está muy de moda, conquistar todos los títulos del mundo? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que esa pelea ya está prácticamente dada de que, no sé, me están tirando a mí, que los cubanos, que cómo apoyan los cubanos a Robay7, lo aman bastante, yo quiero esa pelea, la verdad, obviamente ya estamos en una cierta etapa donde merecemos un poquito más, ya dimos, ya decretamos que somos un gran campeón, sólido, que estamos dando buenos espectáculos, entonces solo que paguen bien y cuando gusten, yo quiero unificar los títulos y después mudarme a los 130 libras, porque la verdad sí me cuesta mucho trabajo a los 126 libras, pero me quiero quedar para las peleas grandes y luego mudarme. Dos cositas en una, fíjate qué interesante lo que vas a plantear, vamos a pensar que yo no soy el resto amador, que soy Robay7 Ramírez, qué mensaje le envías, pero hablando de la 130, quiero que me des tu análisis breve de lo que fue Navarrete Valdés, primero soy Robay7, ¿qué le dice a Robay7 si fuera él? No, pues que saliste porque esa pelea se va a... No, pero habla, no le hables, háblale como si fuera él, a ver. Que se ponga para las pilas, que se ponga a entrenar duro, porque el día que le llegue el venado, no sabe cuándo va a negar los golpes, así que se ponga las pilas y que se ponga a entrenar, ponte a entrenar, mi hijo. Eso me gusta. Oye, Navarrete Valdés, inexorablemente una palabra que me enseñó mi padre y que es eso, va a pasar tarde que temprano, inexorablemente una pelea con el campeón de la 130, que es Navarrete. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy complicado? ¿Se te antoja ya? ¿Qué viste de Navarrete Valdés? No, sí, la verdad, ya tuve la oportunidad de hacer sparring con, vaquero, esto estuvo muy bueno el sparring, la verdad, este, sé que puedo, sé que puedo dar una gran pelea y poder quitar el título del mundo, este, Valdés equivocó con la estrategia, quería noquear con un solo golpe, y la verdad que, si te pones a pensar, este, no es Canelo, no puede ganar con un solo golpe, entonces, yo creo que se equivocó a la esquina, ¿no? En mandarlo, querer ganar con un solo golpe. Qué interesante lo que dice, Corpus Christi, Texas, 15 de septiembre, ¿qué más se le puede pedir? Tú, tú has peleado aquí en varias ocasiones, estamos en Houston, en Texas. en Houston, sí he peleado con Antonio, y a, en Hidalgo, en Hidalgo, con defensa con Rafa, ¿qué, qué es, te pesa, tú vienes a hacer tu trabajo, y, y, y vienes a demostrar, o si tienes un cierto, peso ahí, que tengo que verme bien, tengo que verme bien. O sea, es mucha exigencia, quizá, Texas. La verdad que sí, la verdad que, sí, es un poquito, he exigido, eh, por la pelea, por la afición, esperan mucho de mí, entonces, no puedo defraudar a mi gente, ¿no? No puedo defraudarlo, quiero, quiero que tengan, eh, un verdadero campeón, y que sea para rato, entonces, pues no podemos defraudarlo, tenemos que dar todo ese plus, ese día, y, te digo, celebrar ese 15 de septiembre, con un gran grito de, de Viva México, ¿no? Eh, hablando de un tema que a mí me emocionó mucho, eh, tú eres evidentemente más joven, pudiera ser hasta mi hijo, por la edad, pero, hoy que yo tengo nietos, de un momento, tú, babeando con tu hija, eh, qué tan difícil es no tenerla día a día, y, y sacrificar horas, porque esas no van a volver, y no quiero ser duro, pero es la verdad, y voy, a mi respeto enorme al boxeo, venado, o sea, te estás perdiendo muchas veces, los mejores momentos de, de, de tu familia, de tu retoño, como se dice, ¿es lo más duro que, que pasas? No, claro, la verdad que sí, esta vez, me volvió a tocar, ¿no? Celebrar mi cumpleaños, estar en campamento, eh, pero sí, este, es muy duro para mí, la verdad que mi, mi nacimiento de la niña, prácticamente, me tuve que ir a Las Vegas, a, a entrenar, y te digo, no pude aprovecharlos los días con mi bebé, pero sí, es muy doloroso, la verdad que a veces uno quiere tirar la toalla, eh, pero al final del día, volteas a verlos a ellos, y, y todo lo que estás dejando es para ellos, al final del día, ¿no? Entonces, seguir motivado, seguir trabajando duro, para que ellos puedan tener una buena vida, ¿no? Te ruego, por favor, nos lleves a, a Belfast, donde vuelvo a insistir, te llevan a perder, pensaron que Michael Conan había tenido un problema, un error en su pelea, donde cae noqueado bestialmente ante el Iwo, si no me recuerdo, reviver Belfast con nosotros, porque ese momento va a quedar en la historia, tus golpes, de repente, son como un tiburón en alta mar, no los ves, y cuando menos lo sientes, ya te están mordiendo, mano, eres un venado muy peligroso, pues. Sí, así es, gracias a Dios, como te digo, siempre tratando de ser mejor día a día en el gimnasio, fue una noche muy importante para mí, para mi carrera, estar ahí con todos esos irlandeses, un queno total, y dejarlos callados a todos, entonces yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Algo, algo, algo histórico, como dices, y, y, dejarles bien en claro que los mexicanos somos los que estamos aquí para mandar en el boxeo, y espero que más, más, más futuros campeones salgan, ¿no? Más adelante, que sigan echándole muchas ganas, que todo se puede, que se enfoquen en mi carrera, en la carrera de los de antes, como yo a los 22 años, entré por primera vez a un gimnasio, en un somente profesional, entonces, prácticamente sin carrera, estoy logrando cosas muy importantes, que se enfoquen en eso, no en lo que le dicen la gente, entonces, que le dicen muchas ganas simplemente, ¿no? Fíjate, Israel nos recordará, Marco Barrera nos venía diciendo eso en el camino, dice, es que la carrera del Venado, del Venado López, es excepcionalmente llamativa, porque, cuando uno se pone a pensar, que empezó tarde en el boxeo, que, empezaron a tratar de llevarlo, como se dice, de hembra, o journeyman, pues, es más difícil, y lo decía justo Barrera, ¿verdad, Israel? Decía que empezó muy tarde, ¿cuál ha sido la complicación más grande en tu carrera? Ese momento donde dijiste, ¿sabes qué? Tiro la pinche toalla. Sí, no, la verdad que, como te digo, este peso, 126 libras, batallo bastante, batallo bastante, psicológicamente, a veces me he puesto muy mal, pero, como te digo, al final del día, volteo a ver a mi familia, y por ello estoy aquí, tengo que estar aquí trabajando, duro por ellos, y como te digo, esperar pronto que se hagan las peleas grandes, con Robeisi, con quien esté ahí, vamos adelante, hagamos esa pelea lo más pronto posible, y luego, dejarles bien y claro quién es el venado López, y luego mudarme las 190 libras, por ir por más retos, ¿no? Para ti, Israel, y para que se lo externes al venado, me has comentado historias durísimas del pesaje, Israel Vázquez, siempre 122, pero sufría con el peso, subía 20 y tantas libras, figura, ¿ha valido la pena para llegar a Salud de la Fama? ¿Y qué le dice al venado López? por un lado está muy bien, creo que ya has demostrado, que a pesar de que tienes pocas defensas, has peleado con grandes campeones, has peleado con grandes prospectos, te voy a poner esto como ejemplo, yo duré casi toda mi vida peleando en 122, aún costándome casi una pierna cortada para subir a los 22, y este, y ahora me arrepiento, me arrepiento, ¿por qué? porque pude haber conquistado más títulos, en diferentes divisiones, claro, yo te lo pongo en la mesa, y al final tú decides lo que vas a hacer, pero, no sé, piénsalo, puedes dejar un permiso ahí, de subir a 130, de disputar el 130, y volver a pelear en la 126, depende de ti, pero si el desgaste físico es bastante, bastante, bastante fuerte, y si te está costando bastante problema, marcar la división, creo que, por eso la vamos a tener de pensarla mucho. Sí, la verdad que sí, como te digo, he estado pensando mucho en eso, tratar de, de pedir un permiso, ir por el, la 130 libras, he demostrado que tengo, eh, peleé con un ligero en, en su peso, 17, creo, 18, 0, 17 knockouts, en peso ligero, eh, lo noqué, peleé con varios campeones, se han dividido en 130 libras, hay flores, varios prospectos, eh, y luego me mudé a la 126, entonces yo creo que, que puedo, ¿no? Yo con trabajo duro, sé que todo se puede, ¿no? Y ya lo hemos demostrado, y que no es una excepción más de, que subir y, y hagamos ese trabajo. Dos cositas más para dejarte ir, porque sé que ya estás cerrando el campamento, eh, yo te quiero comprometer, el siguiente campamento que, que vayas a Vegas, yo sí quisiera visitarte personalmente, porque, eh, no te lo imaginas, eh, pero el, el respeto y el aprecio que tengo, te considero un gran amigo, y yo te quiero comprometer, porque necesito visitarte el siguiente campamento, sí o sí, voy a tratar de estar en tu pelea, pero dicho esto, ¿dónde se quiere ver el venado López en algunos años? Porque cuando me senté contigo, en el lobby de un hotel, poca gente conocía, y hablamos, y ahí la gente se empezó a enamorar de ese venado, y me dijiste, Ernesto, esto es que la gente no me cree, y sé que me van a llevar a perder, pero tú me vas a ver campeón del mundo, y lo lograste, y lo cual celebro, pero ¿cómo te ves? Quiero que esa plática, me la digas ahora, en un futuro, en unos 10 años retirado, no sé en cuántos, porque eres todavía muy joven, ¿dónde te quieres ver, y cómo quieres que tu apodo, tu nombre y tu apellido sean recordados? Lo que tenga que pasar, va a pasar, yo voy a hacer todo lo posible, por ser un verdadero campeón, unificar todos los títulos, pero, que sí me recuerden, como que nunca le tuve miedo a nadie, en todos los contactos que me mandaron, todos los firmé, peleé con los que me dijeron, y que el venado López, siempre estuvo para pelear con el que, con el que le mandaron. Ahora cambiamos los papeles, tú eres el entrevistador, Israel es el entrevistado, tienes a un salón de la fama, tienes uno de los mejores campeones, por supuesto de México y del mundo, Israel Vázquez protagonizó, una de las 10 mejores peleas, de toda la historia, del boxeo, ¿qué le preguntarías tú, a un salón de la fama, para motivarte? Tú eres el entrevistador ahora venado. No pues, ¿qué te puedo decir? Pregúntale lo que quieras a Israel. ¿Qué fue lo más duro de tu carrera para ti? Seguramente, los sacrificios de la familia, ¿no? Tienes que sacrificar mucho a la familia, como les decían esto, son tiempos que, que ya no vuelven, pero que, que, sin embargo, ya lo dijiste tú también, que llegan a, llegar a la meta, que tú, te propusiste algún día. Yo creo que tú también, como, como yo, igual que muchos de nosotros, que, que practicamos dentro, o practicamos el boxeo, este, tenemos ese sueño, ¿no? De llegar a, a ser recordados, ¿no? Como valientes, como, como guerreros, como, como gente que Dios me ha ido al fin. Yo creo que esa es mi respuesta hacia ti. Es mi respuesta hacia ti. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Y si valió la pena? No, claro. Por claro. Ya con eso, ya, ya, ya me motivaste de, si valió la pena al final del día, como te digo, hay que darlo todo, porque al final del día, vale la pena, entonces, con eso me voy. Dile lo que es así. Ah, mira, fíjate que, si no vale la pena, aún con un ojo, ya, una prótesis, circular, con la enfermedad actual que tengo, este, creo que si yo tuviera la oportunidad de volver al ring, lo haría, porque me gusta, me apasiona, y yo me hubiera muerto, arriba de un ring, pero, pues bueno, ya lo mencionaste tú, ¿no? Creo que cada momento vale la pena, creo que cada cosa que nosotros arriesgamos, que sacrificamos, para llegar a donde queremos, y los sueños que tenemos, valen la pena. Al final, la familia siempre va a ser la familia, pero la satisfacción propia que tú dejas, el legado que tú dejas dentro de Rocio, no tiene comparación. Venado, pocos peleadores pueden decir que han platicado de manera tan cordial, y tan espontánea, Israel entró con la llave que le di al cuarto de tu servidor, y seguramente te motiva en grande, seguramente también al ratito te vas a ir a YouTube a ver una pelea de Israel Vázquez con Márquez, que hoy, por azarles del destino, nos encontramos en Zoom, los tres. ¿Cuál sería tu definición ahora de los campeones como él? Porque eres parte del boxeo mexicano, Venado, pero, caray, estás hablando con el boxeo mexicano. Sí, no, es una leyenda, son leyendas, son los peleadores que hicieron gritar a México en esos tiempos, entonces, pues tratar de llegar a esos momentos como ellos, y tratar de poder proclamar nuestra carrera grande, y que la gente nos aprecie como un gran boxeador, que al final del día, por eso estamos aquí, como dice, nos encanta, somos unos locos, pero nos encanta esta vida, y por eso estamos aquí, entonces, solo quiero que nos recuerden con cariño y con respeto, que es lo más importante, ¿verdad? Claro, claro, siempre dando lo mejor de ti, como te digo, y subir a pelear sin estar pensando en verte bien, solamente hacer tu trabajo. Y así es disfrutarlo, porque al final del día, ya el trabajo ya se hizo, pues es hora de disfrutar el baile, ¿no? Y te adelanto algo, pronto va a estar en un round más, te va a invitar Barrera, ¿verdad? Dijo que quería platicar contigo otra vez, allá en Guadalajara, como mexicano, te deseo que levantes la mano, siempre he apoyado tu carrera, y lo haré, y me sentiré muy orgulloso, de que levantes la mano, no tengo nada contra Javier González, un chamaco que admiro, pero te lo dice un viejo lobo de mar, creo que vas a enfrentar una, si no la más difícil pelea de tu carrera, una de las más difíciles, Joed González, lo vi con Abarrete, no se cae ni que le metan batazos, así es de que, te deseo lo mejor, pero quiero que estés muy consciente, y no soy nadie para darte consejos, pero me nace el corazón, decirte que tienes que ir, no a mil, tienes que ir a 10 mil, estarás de acuerdo, Joed González es un animal. me encanta pelear con los mejores, entonces esperemos que llegue con su mejor momento, porque va a tener al Venado López en su mejor momento, así que, que se ponga bueno, que el público lo disfruta, y que, que todos salgan ganando, pues dejo que se despidan, de campeón a campeón, despiden toda la transmisión, y agradezco a la vida que haya llegado Israel, y que estés conmigo querido, querido Venado. Gracias por, por el tiempo Ernesto, hermanito, muchísimas gracias por tus consejos, y esperamos, este 15 de septiembre, dar ese, ese grito, de Anstiel, ¿no? Pues despides Ivora. No pues nada, mucho gusto en conocerte, la verdad que te hizo mucho éxito, que logres todas las metas, y todas las cosas que te has propuesto, a lo largo de tu carrera, y te has demostrado, por mucho, que nunca es tarde, para, para alcanzar una meta, entonces, mucho éxito, esperamos que sí, de ese grito, de viva México, para que levanten la mano, a la hora de la victoria. Exacto, oigan y cierren con esto, pongan el puño en la cámara, a los dos, dos de los puños más noqueadores, del boxeo mexicano, el Venado, y el Magnífico Vázquez, los quiero mucho a los dos, gracias por tu tiempo, querido Venado. No, a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, y todo, ya saben que cuentan con un gran amigo. Gracias, muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo.